Señoras y señores, después de tanto tiempo tenemos para reaccionar a un video de un canal que me recomendaron, que es Memorias del Fútbol y que vamos a recordar una selección campeona del mundo. ¿A qué selección le toca ver en el día de la fecha? A la selección de España del año 2010. Antes de ver el video, chicos, les quiero mostrar algo. Que seguramente en el video no esté. No vi el video, pero no creo que esté. Quiero mostrarles esta fotito a la gente, para que entiendan un poquito más de lo que vamos a ver ahora, chicos. Miren esto. Estos son los 23 jugadores que llevó España al Mundial de Sudáfrica, de Vicente del Bosque. Los 23 de Del Bosque. Arquerov llevó 3. Iker Casillas, Perreina, Víctor Valdés. Defensores llevó a Raúl Albiol, a Capdevila, a Reveloa, Marchena, Piqué, Pujol, Sergio Ramos. Mediocampistas llevó Xavi Hernández, Sergio Busquets, Cesc Fábregas, Andrés Iniesta, Javi Martínez, Xavi Alonso, David Silva, Jesús Navas y Juan Mata. Y delantero llevó Pedro Rodríguez, Fernando Sorrento, Fernando Torres y David Villa. Podés armar 2 onces con este equipo, boludo. Podés armar España contra España. Es impresionante los jugadorazos que tenía España en el 2010. Una locura. Y vamos a ver el video. Pero paren, antes de comenzar con el video, déjenme interrumpirlo sin recomendar los 1xbet. Es una empresa de apuestas con el mayor registro de bonos. Es la plataforma más fácil de usar, tanto para depositar dinero como especialmente para retirarlo. Si te gusta apostar, podés hacerlo mediante 1xbet. Además, podés conseguir un mono extra. Si introducí mi código promocional, que se los voy a estar dejando acá en pantalla y en el comentario fijado del video, tendrás al enlace. Cuando te registrás, recargas tu cuenta y vas a recibir una bonificación de hasta 28.600 pesos en tu primer depósito. Les deseo mucha suerte a todos. Y ahora sí, los dejo con el video. España llegaba al Mundial de Sudáfrica 2010 como reciente campeona de Europa y con una fantástica generación de futbolistas que estaban llamados a ganar el primer campeonato del mundo para la roja. Como grandes favoritos al título y con el tiki y taka por bandera, Vicente del Bosque y sus 23 elegidos viajaron a Sudáfrica con la ilusión de hacer historia. España fue la última de las selecciones aspirantes en debutar en el Mundial. Lo haría el 16 de junio en Durban y ante Suiza, un equipo rocoso y entrenado por el veterano Otmar Hitfield. Del Bosque apostó por su once de gala, con Busquets y Xavi Alonso en el doble pivote y Silva acompañando a Villa e Iniesta en ataque. Howard Webb daba el silbido inicial del campeonato para la roja, que comenzó dominando pero con poca profundidad. La muralla helvética apenas dejaba espacios para los pequeños artistas españoles, que también fueron cosidos a patadas. Piqué estuvo a punto de marcar el primero en el minuto 23. E Iniesta provocó otra falta sobre la frontal, que no pudo aprovechar Villa. Sentero se marchaba lesionado tras repartir hasta a sus propios compañeros. Y David Villa aprovechaba el desconcierto en la zaga suiza para hacer una de las jugadas del campeonato. El esférico se fue fuera por poco y España se marchaba sin marcar a los vestuarios. Tras el descanso, Suiza permaneció firme en defensa y España comenzó a impacientarse. Parecía imposible que se diese algún gol en el partido, pero en el minuto 52, y tras una jugada con enésimas carambolas, Gelson Fernández adelantaba por sorpresa a los helvéticos. ¡Qué locura, boludo! Retiraron su posición de partida y salieron campeones, boludo. Hasta ese entonces fue la única selección en la historia en perder el debut y después ganar el Mundial. Ahora empatamos nosotros, pero hay dos ahora. España 2010 y Argentina 2012, pero hasta ese entonces fueron los únicos. España trató de reponerse del golpe, pero Benaglio y la zaga suiza seguían siendo insuperables. Vicente del Bosque dio entrada a Torres y Jesús Navas para agitar el partido y Xavi Alonso reventó el jabulán y contra el travesaño. La insistencia española no daba frutos e Iniesta, que había llegado al Mundial entre algodones, se retiraba lesionado y temía perderse el resto del campeonato. La suerte no estaba con España, que incluso pudo encajar el segundo gol tras una habilidosa jugada de Derdiyock. La roja fue incapaz de dominar su ansiedad y comenzó el Mundial con una derrota que ponía su favoritismo patas arriba. Cinco días después del varapalo ante Suiza, España afrontaba el encuentro ante Honduras como una final. La gran favorita estaba contra las cuerdas y saltaba al estadio El Ispar de Johannesburgo con dos novedades en el once. Torres y Navas sustituían a Silva y al lesionado Iniesta, pero del Bosque seguía fiel al dúo entre Xavi Alonso y Busquets, a pesar de ser duramente criticado en el debut. España comenzó con dudas en los minutos iniciales y vio como el árbitro japonés hacía la vista gorda tras unas manos claras en el área hondureña. Villa comenzó a calentar motores con un derechazo al larguero. Uuuuh, Villa querido, el guaje. Y en el minuto 17, inauguró la cuenta de España tras una gran jugada personal. Uff, uff, uff. Mamita querida. Amigo, David Villa en este Mundial hizo cada cosa, cada cosa hizo. Gol. Gol de la selección española. La selección española respiró de alivio, pero Fernando Torres no estaba igual de fino frente al arco. Es que al niño no lo podían sacar porque venía a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Viene a ser una de las figuras de la Eurocopa 2008. Pero no quedó otra que sacarlo, boludo. Bueno, algo parecido a Lautaro Martínez, ponele. Ponele. Porque antes del Mundial, todo el mundo pensaba que iba a jugar Lautaro y el niño Torres. Y después terminaban los dos siendo suplentes. La Roja tuvo que volver a recurrir a Villa, que en el inicio de la segunda parte, certificó su doblete tras un disparo impulsado por un rival. Qué grande, David Villa, boludo. España necesitaba y merecía más goles, pero ni de penalti conseguía marcar el tercero. Villa falló el primer penal de la historia de La Roja en los Mundiales. Y Piqué volvía a salir mal parado en la cara, tras recibir una patada en la boca. Los de Del Bosque fueron incapaces de aumentar la renta frente a Honduras, pero sumaron tres puntos que le permitían llegar con vida al último duelo de la primera fase. La Chile de Marcelo Bielsa nos esperaba en Pretoria. El 25 de junio, la selección española afrontaba su primera final. Del Bosque recuperaba Iniesta, que entraba al lugar de Jesús Navas, para empoderar el juego de toque de La Roja, que esta vez... Casillas, Sergio Ramos, Piqué Pujol, Camp de Vila, Busquetsa, Villa de Alonso, Iniesta, Villa, Torres. Seguida con el niño Torres, ¿eh? Por ejemplo, algo que ya no me acordaba, que el niño Torres puede titular los tres partidos de fase de grupo del Mundial. Vestiría de azul. Casillas resoplaba. Y el partido comenzaba con un ritmo frenético, lleno de intensidad y llegadas por parte de ambos equipos. España no se sentía cómoda. Y Chile mordía, presionaba y trataba de intimidar a los jugadores españoles a base de entradas duras. Buena generación esa de Chile igual, le de posta lo digo. Epa. Mediada la primera mitad, un pase largo de Xavi Alonso hacia Torres fue interceptado por Claudio Bravo. Y le cayó a David Villa, que con un zurdazo perfecto... Muy golazo, mira de dónde partía, boludo. ...ponía a España por delante. No le cabía una a David Villa, le salían todas. ...es el más listo del barrio, el más píjaro, el que ha encontrado el hueco, el que ha aprovechado la situación y esto lo tiene que dar con... Los de Del Bosque se reencontraron con su fútbol y en el minuto 36, Iniesta hacía el segundo con un disparo ajustado. La jugada le salió cara a los chilenos, que sufrirían la expulsión de Estrada por doble tarjeta amarilla. Al minuto 38, Chile tenía un jugador menos y dos goles abajo. La locura. Acá dicen que fue Robo en el chat, a ver. La jugada le salió cara a los chilenos, que sufrirían la expulsión... Es verdad, no me lo prestas atención, boludo. Esta expulsión es un bochorno. Se cae solo el niño de Torres, boludo. Se tropieza solo, ¿cierto? No me lo prestas atención, boludo. Vamos, cámara lenta. Sí, boludo, se golpea a sí mismo y se cae. El árbitro compró y le sacó la segunda tarjeta. No, acá el árbitro dio cualquier cosa. ...la expulsión de Estrada por doble tarjeta amarilla. El descanso y un doble cambio de Marcelo Bielsa reactivó a Chile, que recortó distancias nada más reanudarse el partido con un afortunado gol de Millán. Por un hombre más, España se protegió con el balón, mientras que Chile apostó por firmar una derrota por la mínima, que le clasificaba como segunda de grupo. España recogió el mensaje, y con los dos equipos satisfechos, pasaron los minutos hasta que el partido finalizó. Esto le parece mal, chicos, para mí está bien. Si a lo duelo le convenía este resultado, ¿para qué seguir insistiendo? ...pasaba octavos de final como primera de grupo. Cagones dicen, está bien para mí, ¿qué querés que te diga? ...y se enfrentaría a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El 29 de junio, en Ciudad del Cabo, llegaba la hora de la verdad, y del Bosque repetía once por primera vez en el Mundial. El discutido Fernando Torres respondía a la confianza de su técnico, y nada más comenzar el partido, ponía a prueba los guantes de Eduardo. Villa también dio trabajo al portero luso en dos ocasiones, mientras que Cristiano se desesperaba por lo poco que estaba entrando en juego. En el minuto 20, Thiago hizo resoplar a Casillas, pero el guardameta español supo resolver con un imprevisible despeje en dos tiempos. Poco después, Cristiano hizo volar el Jabulani para volver a poner en apritos al portero español, y España pasó por sus peores momentos hasta el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, Puyol estuvo a punto de marcar en su propia portería, y del Bosque reaccionó desde el banquillo, ordenando la entrada de Fernando Llorente. El delantero riojano fijó a la defensa lusa, y estuvo a punto de marcar nada más salir al campo. Para mí un Llorente tiene mucha mística, muchachos, es medio tosco, es un poco parecido a Edwin Seco, pero tiene mística el hijo de puta. Su aportación hizo que Portugal diese un paso atrás, y España por fin encontrase su juego. En el minuto 62, Iniesta combina con Xavi, y este prolonga para Villa. ¡Epa! Notoriamente en posición adelantada el señor David Villa. Que el ligero fuera de juego, y en dos tiempos consigue inaugurar el marcador. Gol de España. España desataba su fútbol, y aunque rozó el segundo gol en varias ocasiones, mantuvo la mínima renta hasta el final del partido. Expulsión. Cristiano se marchaba a casa, y la selección española llegaba a la maldita ronda de cuartos de final. Esta fue la segunda vez en la historia de España que llegó a cuartos de final. Por ahí, ¿no? España no llegó mucho a cuartos de finales mundiales. Seguramente tenga una más igual. En el 34 metieron cuartos de final, 86 cuartos de final, 94 cuartos de final, Corea-Japón cuartos de final, y esta fue la quinta vez que España llegó a cuartos de final. La quinta vez. Pero venía de mundiales pasando fase de grupos igual. Venía de cuartos, octavos, cuartos, primera fase, cuartos, octavos. Creo que la barrera claramente de España es en los cuartos de final. Nunca había llevado semis. España llevó a semifinales una vez en toda su historia. Y fue esta vez. El partido fue con Paraguay, el de cuartos. La barrera, que no podían pasar. El 3 de julio, en el Elispar de Johannesburgo, España se enfrentaba a sus viejos fantasmas ante Paraguay. Los guaraníes anularon el juego de los europeos, que estuvieron sometidos a… Puede ser que este haya sido el último mundial que jugó Paraguay, boludo. Paraguay tiene que volver ya mismo a los mundiales. Qué lindo, boludo. En los cuartos de finales de Sudáfrica había cuatro sudamericanos. Estaba Brasil, que jugó contra Holanda. Argentina, contra Alemania. Uruguay, que jugó contra Gana y Paraguay contra España. Pasó uno solo, boludo. Uruguay. Ante la intensidad y la presión de la albirroja, los sudamericanos pudieron irse al descanso con ventaja, pero el árbitro argentino anuló un gol a Valdez por un fuera de juego posicional de Cardozo. ¡Habilitadísimo, boludo! ¡Mirá, mirá! Tras el descanso, Del Bosque dio entrada a Cés por Torres. Mal anulado, ¿eh? Ese gol. Aunque poco después, vendrían los primeros sobresaltos del partido. Siempre que sale de Torres, España mejoras. Increíble. En un saque de esquina, Piqué agarró y derribó a Cardozo dentro del área y Paraguay dispuso de un penalti para ponerse por delante. El delantero asumió el lanzamiento, pero Iker Casillas adivinó sus intenciones tras ser advertido por Reina y salvaba a España de un golpe casi irreversible. Aquella jugada cambiaría la dinámica del partido y un minuto después el penalti era para España. Xavi Alonso marcó, pero el árbitro lo anuló incomprensiblemente por invasión de área. A la segunda, Villar rechaza el disparo del español y acaba derribando a Cés sin ningún tipo de castigo. Eso fue pena. El partido parecía encaminado a una dramática prórroga, pero la entrada de Pedro reactivó el juego de España. Amigo, qué jugadorazo Pedro. Pedro Rodríguez, qué jugador tan infravalorado, hermano. La cantidad de veces que el chabón entró en un momento importante y la rompió y apareció y rindió y metió el gol. Acá le metió el gol igual, pero crack Pedro Rodríguez, mamá. En el minuto 83, una arrancada de Iniesta acabó con un remate del Canario al poste y Villa, atento al rechace, culminaba una jugada eterna y llena de carambolas. Villa estaba tocada por la varita en Sudáfrica. Marcar el agónico gol de la victoria. Palo, palo y adentro. A un minuto del 90, Paraguay pudo anotar el empate, pero Casillas volvía a salvar a su equipo con dos paradas decisivas. La segunda tajada es impresionante a Santa Cruz. España pasaba la barrera de cuartos con sufrimiento. Che Iker fue una pieza muy clave en cuarto y en la final. Y tras 60 años de ausencia, se metía entre las cuatro mejores selecciones del Mundial. El 7 de julio, la intrépida Alemania de Joachim Lowe examinaba a España en su retorno a Durban tras golear a Inglaterra y Argentina. Encima, Alemania en este Mundial venía a hacer goles a lo loco, ¿o no? Porque en cuartos Argentina le ganó 4 a 0. En octavos, Inglaterra le ganó 4 a 1. En fase de grupos también hubo un partido que metió un montón de goles. Arrasabas a Alemania. El presidente del Bosque sorprendió alineando a Pedro y el canario respondió convirtiéndose en el jugador más activo sobre el campo. España se agrandó ante la cita y con un juego autoritario y dominador, sometió a los alemanes a lo largo de los 90 minutos. Villa y Puyol pudieron adelantar a La Roja en la primera parte, mientras que Xavi Alonso y Villa a pase de Iniesta rozaron el deseado gol español al inicio de la segunda mitad. El aluvión de España era abrumador y Alemania solo se dejó ver por el área de Casillas con un remate de Kroos que el portero atinó a despejar a un costado. En el minuto 72 España dispuso de un saque de esquina y en una jugada de estrategia Made in Masia Xavi colgaba al esférico al punto de penalti y Puyol arrasaba con todo para marcar un gol inolvidable. ¡Gilazo! Diría que es el gol del Mundial. El tema es que bueno, está en Iniesta. Pero este gol es una locura. Con los alemanes volcados al ataque España pudo sentenciar el partido pero volvería a ganar por la mínima para llegar por primera vez en su historia a la final del Campeonato del Mundo. Le ganaron bien a Alemania. Semifinal del Mundo contra Alemania. ¿Cuántas semifinales perdió Alemania, boludo? En su historia. Bueno, en los 2006 justo también la había perdido con Italia. Pero es re complicado ganarlo en un partido mano a mano a Alemania en un Mundial. A ver, todo lo que vendría a ser el tercer puesto es perder la semifinal. En 2010 perdió la semifinal. En 2006 perdió la semifinal. En el 70 se quedó fuera en semifinal. En el 34 se quedó... Igual la verdad no puedo pensar. Es una locura lo de Alemania, boludo. Esto es asqueroso, chicos. Y acá tiene cuarto puesto. O sea, se quedó 5 veces fuera en semifinal y jugó 8 finales. En 13 Mundiales estuvo en el top 4. En 13 Mundiales estuvo en el top 4. Esto es un milagro. Estas dos primeras pases es un milagro. Pero somos contemporáneos a la peor época de la historia de Alemania. ¿Se dieron cuenta de eso? No tiene sentido. Pero literalmente. Nunca tuvieron una racha tan mala como esta. Mirá, boludo. Campeón. Segunda fase. Subcampeón. Subcampeón. Campeón. Cuartos, cuartos. Subcampeón. Semis, semis, campeón. Y ahora metieron dos fases de grupo seguidas. Jura mía. El 11 de julio de 2010, España y Holanda saltaron al césped del Soccer City de Johannesburgo en busca de su primera estrella de campeón. La selección española repitió 11 y trató de ser fiel a su estilo, mientras que los neerlandeses se emplearon con excesiva dureza. España comenzó avasallando a Holanda con su juego y Sergio Ramos estuvo cerca de marcar en dos ocasiones, en los primeros... Uh, bueno, esto tan cerca no estuvo que lleguemos. ...diez minutos. Holanda trató de intimidar a los jugadores españoles y con el consentimiento del árbitro Howard Weiss dejó sin aliento a media España tras la escandalosa patada de karate de De Jong a Xavi Alonso. ¡Ah, Marisa! Es locura, hermano. Las constantes interrupciones relanzaron a Países Bajos antes del descanso. ¿Cómo pegaba a esa Holanda, boludo? Y Casillas tuvo que intervenir para evitar el gol más absurdo de la historia de los Mundiales tras una supuesta devolución de fair play de Heitinga. Robben volvió a poner a prueba al portero antes del descanso y al inicio de la segunda mitad tendría la ocasión más clara del partido. Upa, 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 upa. Se viene, muchachos. Minuto 61, atención. En el minuto 61 dispuso de un mano a mano delante de la portería. Pero cuando parecía que iba a marcar, apareció el milagroso pie del santo. Después del susto, España se repuso y estuvo a punto de marcar en las botas de Villa. Y en la cabeza de Sergio Ramos. ¡No! Amigo, no, qué rostro Sergio Ramos. Estuvo a punto de marcar en las botas de Villa. En el centro que le mete ya. Y en la cabeza. ¿Cómo quedas tan solo para acabeciar una final del mundo, boludo? Esto que hacían estos tres jugadores, tipo la cortina es épico, alto jugado preparada. Pero amigo, solo estaba, eh. De Sergio Ramos. ¡No, Sergio! A 8 minutos del final, la velocidad de Robén volvió a amenazar a la zaga española. Pero Puyol, con un sprint a la desesperada, consiguió frenar al delantero y dar una vida extra a España. ¿Cómo no se tiró acá a Robén? Si acá se tiraba a Robén, era roja para Puyol y tiro libre. ¿Estamos de acuerdo? Desesperada, consiguió frenar al delantero y dar una vida extra a España. Acababan los 90 minutos y comenzaba una inquietante prórroga. Nada más comenzar el tiempo suplementario, Cesc Fàbregas es... Recién estaba pensando, ¿cómo se debe sufrir una prórroga en una final del mundo? Y haciendo un poquito más de memoria, yo vi dos, boludo. Chabón, sobreviví a dos prórrogas en dos finales del mundo distintas. No tiene sentido. O sea, yo veo esto como algo, fuá, final del mundo. No me pongo a pensar que de los cuatro mundiales que vi en dos, Argentina llegó a la final. Es terrible eso, boludo. La mitad de los mundiales que yo vi, llegamos a la final. O sea, soy un bendecido, por Dios. Pero a la vez veo esto y lo veo re lejano. Yo soy consciente de que hace seis meses lo ganamos nosotros. Estuvo a punto de marcar, pero la parada de este Kellenburg dio vida a una selección holandesa que se dedicó a defender para intentar llegar a los penaltis. La expulsión de Heitinga en el minuto 108 por doble amarilla mermó la capacidad defensiva de los neerlandeses. Esos diez minutos con uno muevo y lo mataron a Holanda. En el 116, España acabó encontrando el camino hacia la gloria. Esa jugada de Keylor, qué pelotudo. Esa jugada de Jesús Navas hace una locura. Este rechazo del jugador holandés siempre me llamó la atención. Porque es como que la saca como puede. De ahí Fábregas controla y se la pasa a Iniesta. Controla y te rompió la récord. Es un muy lindo gole. Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol español. Y España levantaba por fin la Copa del Mundo que coronaba una generación irrepetible con un estilo reconocible y admirado por todo el planeta. El tiki-taka. Y esto habla de lo dificilísimo que ganó en el Mundial, boludo. Piensen que España, teniendo la mezcla de Barcelona y Real Madrid, tiene los dos mejores equipos del mundo, sumándole todos los jugadores que les mostré recién. Mira lo que sufrió por ganar en el Mundial, boludo. Ganó octavos, cuartos, semis y final, todo 1 a 0. Con polémicas con Portugal, con polémicas con Paraguay. La final es de alargue con un jugador más. Mira lo difícil que ganó en el Mundial que este plantel ganó de esta manera. Eh, qué locura, boludo. Encima ganaron 12 Eurocopas, chabón. España 2008-2012 es una locura. Mal. La final 2008-Eurocopa la ganan 1 a 0, con gol de Niño Torres. Esta, la final del 2010, la ganan 1 a 0 con gol de Iniesta. Pero la final de Eurocopa 2012 fue un escándalo. Un 4 a 0 arrasador.